el ayuntamiento hay más algo que trató las hay que portarlo porque tiene que quitarla toda hay que quitarla ¿cómo se llama este lugar? ¿cómo se llama esto aquí? esto de carretera Jacagua, Camboya yo no lo sé la otra que se está cayendo con dos días de agua es para señalar la queremos ya cuando ya ha pasado un accidente esta está frente a su casa aquí claro esta frente a la casa mía pero esta también está en un peligro